Lo que tienes en tu mente hace rato que ya yo lo pensé Y ahí yo te noto caliente pero quieres que el paso yo lo dé Ambiente perfecto, si quieres hacerlo yo me presto pa' ti Olvídate el reto y sigue bailándome así, así, así Quiero saber a qué me sabe tu boca Ven súbete encima en mí como la nota Yo quiero ver cómo esas nalgas rebotan No sabemos si después de esta noche va a haber otra Quiero saber a qué me sabe tu boca Ven súbete encima en mí como la nota Yo quiero ver cómo esas nalgas rebotan No sabemos si después de esta noche va a haber otra Y trajo un feeling enrolao pa' ver si lo prende Y es que la nota contigo me da diferente Cuando estoy arrebatado solo tú me entiendes Ya no yo empecé a llamar, la nota desciende Pero ella siempre lo ignora Y trae conmigo baila la batidora Y mano por su cuerpo No me entiendes a llamar, la nota desciende Si deja que te bese, te enamora Te puedes envolver Y suéltate Trépate encima encima Y no lo pienses Dale, súbete Que pa' luego es tarde El tiempo te espera yo Quiero saber a qué me sabe tu boca Ven súbete encima en mí como la nota Yo quiero ver cómo esas nalgas rebotan No sabemos si después de esta noche va a haber otra Quiero saber a qué me sabe tu boca Ven súbete encima de mí como la nota Hace tiempo no te daba eso, se te nota Y yo no sé si después de esta noche hay otra Quiero saber a qué tu boca me sabe Se pone por no y quiere que la grabe Y en el iPhone tengo una saga triple X De tantos fiestajes Entré pa' estar encima de mí como la nota Y no te bajes Yo quiero ver cómo ese culo rebota Que me diga que eres mía completota Tu novio es que no haga guaje Tampoco amenace por mensaje o le pongo la VM de cafota Afuera lloviendo Tu gritando Que lo dejé adentro Y yo dándote Quiero saber a qué me sabe tu boca Ven súbete encima en mí como la nota Yo quiero ver cómo esas nalgas rebota Yo quiero ver cómo esas nalgas rebotan No sabemos si después de esta noche va a haber otra Quiero saber a qué me sabe tu boca Ven súbete encima en mí como la nota Yo quiero ver cómo esas nalgas rebotan No sabemos si después de esta noche va a haber otra Nio 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 Nosotros somos los maicos, bebé Nao y Nao Gasper Yander Flow la movie Goldy En esta andamos con la leyenda viviente Yandel Sound Ahora o Nunca Nio Gasper El Capitán Yandel White Entertainment Sound Lo que no es Nicol Real hasta la muerte Espera dime Marquitón Lo que no es Nicol 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 Lo que no es Nicol